No le pergas los putazos, si me madera mi vieja, ¿qué le hace que amaré indespornocido? Pero tienes que meterle putazos, Orlando, a la cintura, a la cintura, no le tornille, que si tomas abajo, la cabeza cae sobrista, güey. Llevo, le están fallando mucho golpe, le están fallando mucho golpe en Orlando, tiene que tirar abajo con el gancho de la niña, don Fred. Y eso ya se lleva a las peores impresiones, la palabra de mi hija. Es que había típico que estoy viendo que el DJ Michael Jordan parece que anda jugando más que gol en el vuelco. Anda, vamos, vamos, vamos. ¿Qué va a hacer hoy? Anda, vamos, voy a hacer el capi cuando se va a hacer hoy. Y creo que ya, el Orlando ya le agarró el ritmo, ya le está agarrando el ritmo a la pelea. Pero miren que le deja un torero corto, el torero corto, el torero corto, el pegarle ganchito para el hígado de izquierda a derecha. La mano del pito, por algo tiene que hacer abajo, el torero bajo tiene que cerrarlo. Es que se va a hacer abajo. La mano del pito, y el torero corto le agarró laerte. ¿Quién está agachando el Orlando? Agachate y levantate con el uno. ¿Cómo vamos? Vamos, vamos, y arriba, papá. 10 puntos para el viejo y no la ayuda al mundo para el viejo salido recuerden que la onda perdida de fuente la onda perdida existe no te gusta que la guardia viva todos pueden bajar en el vencero todos pueden bajar quiero que les falte pegar mas putados a los costillos al higado por eso no estan tumbando gente es el pedo esta pegando mucho a la cara ponen la papelina en la cara